Le hablaron la semana pasada. Así es. Le comento que su entrevista ha sido finalmente aprobada. Sí, claro. Puede venir a firmar. Es el departamento con tres habitaciones y una sala de estar. 140 metros cuadrados. Sí, completamente renovado. Y no ha sido habitado desde la renovación. El servicio de limpieza no es de tiempo completo, así que la cuota es más baja que en otros lados. ¿Está bien? Sí, déjeme revisarlo. Son solamente 150. ¿Está bien? Por supuesto, permítame anotar su cita. Claro que sí. Gracias a usted. Hasta luego. Eres buena. Ya te adaptaste. Bien, bien. Haremos grandes cosas juntos. Ya verás. Me esforzaré. Ata! Oja. Dejaynice es... Ata! Ata! Ruajarilós. Ata! Ata! Claro de riñ��� Saturn Frank... ¿Quéagers Karla? No. No, no, no. No, no, no. Nazli, estás muy tranquila. Por última vez, ¿vas a comer o no? No comeré. Como quieras, no me importa. Entonces, no comas. ¿Encontraron algo con el teléfono? No. Nadie nos ha contactado. Está bien, gracias. ¿Qué dice la policía? ¿Alguna pista? Siguen investigando. ¿Quién quería algo de mi hija? Si alguien se atreve a tocar a Nazli, me encargaré personalmente de ellos. Eso no va a pasar. Ya avisamos a la policía que está desaparecida. No creo que sean capaces de hacerle daño. Está bien, pero ¿quién secuestraría a Nazli? ¿Quién tiene problemas con ella? ¿Hay algo que no sabemos? ¿Quién querría secuestrarla? ¿Qué ha hecho Nazli para que le hagan esto? ¿Quién se atreve a hacerle daño? ¿Quién se atreve a hacerle daño? Señor Halit. Gracias. Ay, Hatice, por favor, llévate eso de aquí. Nadie quiere tomarte en este momento. Hatice, ¿sabes si Nazli tiene problemas con alguna persona? ¿Alguien que quiera hacerle daño? Por favor, si sabes algo, ayúdame a entender por qué pasó esto. Tú la conoces bien, ¿no es así? No, señor Halit. Casi no sale de casa. No veo por qué alguien tendría problemas con ella. Mi hija siempre es amable con todo el mundo. No se mete en problemas. ¿Por qué la secuestrarían? ¿Por qué no la secuestrarían? Ay... Halit. Hay algo que necesito que sepas. No estoy seguro. Puede que... tenga una idea de quién pudo haberla secuestrado. Dilo ya. Deja de ocultarnos más cosas. Homere, basta. ¿Cuál es tu problema? Deja que Murat hable. La verdad es que he recibido amenazas del trabajo. Creo que puede que esa sea la razón. ¿Qué le pasa? Halit. Tranquilo, tío. Seguro que Nazli va a estar bien. No te preocupes. Nazli estará de vuelta. Te lo prometo. Hatice, trae agua. ¡Hatice! ¡Hatice! Ya está todo listo. Bien. Gracias. Hasta pronto. Gracias a ti. Hasta pronto. Buena suerte. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego, señora. Vamos. Bravo. Tu primera venta. Te adaptaste rápidamente. Hay que celebrar. Muchas gracias. Tu bono. No es necesario. Ya te lo ganaste. Bien, gracias. Saldremos a comer. Nos vemos. Claro, provecho. Felicidades. Tome esto, señor Halit. Beba. Gracias. ¿Hay algo más que necesites, Halit? ¿Ya te estás sintiendo un poco mejor? Sí. ¿Tienen noticias de mi hija? No aún. Pero habrá buenas noticias pronto. Yo también creo que recibiremos buenas noticias. Arriba hay una habitación lista para que descanses y lo necesitas. La medicina tiene sus efectos secundarios. Hará que te dé un poco de sueño. Le agradezco. Pero no puedo dormir hasta encontrarla. Entiendo cómo es que debes sentirte. Pero hay que confiar en que ella estará bien. Murad no dejaría que le pasara nada. Ojalá. No, no, no. Escúchame, si algo le pasa a Nazli por tu culpa, te haré pagar. Y lo digo muy en serio. Será mejor que te apartes de este asunto. Yo haré lo que haga falta para poder encontrarla pronto. Hazte a un lado. No me iré a ninguna parte. Nazli es la persona más importante para mí. Ay, qué hombre tan molesto, ¿no crees? Entiendo que esté preocupado, pero no parece que sea de los que escuche. Además, me he dado cuenta de algo, señora Sude. Desde que llegó, se está haciendo pasar por el novio de Nazli. Ah, ¿eso crees, Melek? Puede ser. Creo que ese hombre sabe que Nazli le mintió a Murat. Podría ser. No importa. No puedo pensar en eso ahora mismo. Lo primero es que Nazli vuelva aquí a salvo. Es nuestra prioridad. Ahora vuelvo.